Javier, Javier Parra y Ángela Parra, padre, hija, un poquito de peluca, me tiene la perra loco. Gracias a mi hija que cuento con la colaboración inestimable de la mejor secretaria y la mejor filmadora, vamos a secuenciar el trabajo con un dogo español, con un ejemplar de dogo, hemos empezado con ocho meses y medio, a raíz de la partida de su madre a Noruega, se ha quedado ya sola y ahora es el momento de empezar a trabajar y comenzando con lo básico. Mucho cariño, un poquito de disciplina y en un mes veremos los resultados. La perra tiene un potencial increíble y vamos a ir viendo su evolución. Así que nada, estas serán las primeras filmaciones de una... ¡Pah! Esto es horroroso, esto es un caballo. ¡Adiós! Aquí ahora está, impresentable, se ha metido en un charco, se ha metido en un charco, como los cochinos, a él le encantan. Han sido días de lluvia, pocos días atrás, pero bueno. Es muy importante el refuerzo positivo, el cariño debe primar siempre, ¿vale? Para que el perro trabaje con alegría, ¿vale? Trabaje entregadito. Esto es fundamental, el vínculo es fundamental, ¿vale? No hay trabajo bueno si no hay un buen vínculo con el animal, ¿vale? Se puede conseguir con castigo, con collar eléctrico, con mano dura, pero bueno, eso al final montas un perro que está trabajando bajo tensión, bajo estrés y eso se transmite en el día a día, ¿no? Lo importante es preferible dejar pasar algún que otro matiz en el adiestramiento, pero que el perro sea feliz, que el trabaje con alegría y eso se proyecta. Leila, ¿qué es que? ¿qué es que? Ellos obedecen, ellos no están sometidos a castigo, pero obedecen, ¿vale? Pues van buscando el premio, el premio no es estar sistemáticamente dándoles cariño, porque entonces se saturan de afecto, hay que dosificar también los cariños, los afectos, ¿vale? Y bueno, iremos secuenciando toda la evolución que van teniendo, estas son las primeras fases, y poquito a poco... No, ya está, ya está, ya está, ya está. Es que te gusta, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, muy bien, mi niña, muy bien, vale, 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 sí. Bueno, vamos a empezar un programa de instrumentos de esta herrita, se llevamos a otro día a su madre. Acha. Pus, vamos a trabajar en pus, venga, venga, con la lluvia siempre, girando, vamos, pus. Y ahora, giro, de aquí, pus en pus, muy bien, giro, muy bien, vale, giramos aquí, hay pocos metros, maniobra, giramos aquí, vale, siempre con alegría, muy bien, muy bien mi niña, muy bien, la dejamos un buen poquito porque quiero que prime el tema lúdico antes que el castigo, refuerzo positivo, vale, muy bien mi niña, la perra con una actitud tremenda, tremenda, tremenda. Vale, 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 muy bien, muy bien, el premio lo llenó, muy bien, vale, vale, tampoco, siempre vuelvo, muy bien, aquí, six, eso es, plus, six, arriba, que va, dos días haciéndolo en plus, dos días, sesiones de cinco minutos nada más, bien, esto va a ser un torpe, trabajando, fus, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, ya iremos corrigiendo, ya iremos cubriendo, vale, los fundamentales que se vea al inicio de una sesión de obediencia, por tema lúdico, por tema de respuestas positivas, mucho cariño, la perra muy alegría, no la podemos estropear, six, muy bien, fus, fus, ya te corregiremos, ya te corregiremos, eh, no, 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 por aquí, siempre por la izquierda, vale, fus, giro, fus, giro, 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 son 34 o 35 kilos, ya que van a mil 40, tiene nueve meses, recién cumplido muy bien muy buena chica, muy buena chica vamos a la escuela, vamos a ver muy bien 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 muy bien